¡Ah! He roto la goma. Genial. Es el pantalón de Straddy. Lo mío, con las gomas... Es una relación tú, hostia. De verdad. No puedo estar sin romper las gomas. Mierda la sangre. Qué bien, genial. No corréis, no corréis. A ver, lo primero es la carrera. Porque eso me va a dar de comer. De influencer, un día me va a dar de comer y otro no. ¿Sabes? Porque la fama se acaba. Y nada, enfermería siempre va a haber trabajo. Así que me quedo con enfermería. ¿Tú serías matrimonio? La verdad que no. No me llama nada la atención. O sea, sí que es verdad que digo siempre que tengo que pasar por todos los puestos de trabajo para saber lo que me guste y lo que no. Pero no es algo que me llame la atención. Sí, voy a hacer el ir. Ah, Ricardo. No voy a sacar el cuchillo. Son profesores. Javón te pasa. Me gusta la de quirófano. Y mi madre está cortándose el pelo. Como ha sido en parerías diferentes. El jamón es de las cosas que más me gustan del mundo. Os lo juro. Me lo he cortado hoy, sí. Ha tenido algún novio, sí, dos. Es muy muy puntual. Te lo juro. Que no, que lo estoy cortando muy bien. El carnet no. Me tengo que sacar. Estudiar un rato y igual quedo por la tarde. No voy a decirlo con cuántas personas me he liado porque ni las cuento. Cuando me pueden llevar en coche me llevan, si no en bus. El estatus. Sí. A ver, yo os corto si queréis. Grabaré con... Qué bueno con tus conceptos. Tus contestaciones. Te has leado con muchos. Vale, user. También vas a decir con cuántas me he liado. Ya te toca trabajar. No. Trabajo en los fitness, pero en navidades decidí no trabajar porque quería estar con la familia y tal. Pero no, no. No sé cuándo volveré a retomar, pero... Mi Instagram lo tiene es aquí. Si le das allí, tienes enlace directo. Es Roma. ¿Dónde eres de Zaragoza? ¿Qué pone el tatú? Resiliencia. Ha estrenado ya 2024. ¿Cómo que ha estrenado? Soy cámara en un catering. Es de Estradi. Es un traje normal y corriente. Pregunto, ¿estrenado qué es eso? Dice, estrenado, pues eso. Me hacéis unas preguntas de morboros, de verdad. Empiezo el 8. ¿Qué mil tienes? El iPhone 12. ¿A dónde vas? He ido a cortarme el pelo y ya me voy a quedar en casa a estudiar. Empiezo el 8 de las clases. Tenía la tornilla ahí. Hemos ido comiendo jamón. Estudio enfermería. Sí, tengo escaleras en mi casa. Me pregunto el 0, dingo. Cortame un poco a mí también. Yo os corto jamón. Ahora los piercings son un vicio. Y una vez que empiezas no paras. Tienes el 6.0 de Garnier. ¿Has ido con la colonoscopia? No. Pero he preparado el... Tuvo ahí para la colonoscopia. Tivo un enema. Juan Sebastián. Sois unos babosos todos, de verdad. Qué asco. Soy diestra. Estoy de enfermería. De madre se está gozándose el pelo. Si os fijáis en los comentarios. ¿Víos la cantidad de gente que habla de mis fechas? Colega, es mucho asco. Yo no veo. Pero mucho asco. Es que es de coña, tía. De coña, de verdad. Es cuando sí todo. No podría haber sangre. Es que es algo... Hola, papá. Hola. Mira, alveja. Te vas a ir a tu casa. Como todos los días. Que sé que te pica. ¿Cómo está el gym? Iba hasta hace dos meses. Estoy quedando en cuenta. Escucha. Son unos babosos. Me marearía. Vaya. Es cuestión de acostumbrarse. No sé, sí que hay gente que quiere estudiar enfermería y le da cosa a la sangre. Es cuestión de acostumbrarse. ¿Tengo que decir si se sigue mal? Sí, es cío. No, no, la gente. Muchas gracias por las rosas. Bueno, mira. Vamos a empezar a silenciar. Muchas gracias. Bueno, que ascoza, se espabila. Es mucha, de verdad. Son asquerosos. Pero asquerosos, asquerosos, asquerosos. ¿No te gusta la medicina? La verdad que no. No me llama la atención. Estoy en Zaragoza. Muchas gracias. Ay, de verdad. La gente. Te lo juro. O sea, si me dijeses, vale, voy con un escotazo. Y aún así, me da igual. Pero mira. O sea. Porque me gusta, es vocacional. Me gusta ayudar a la gente. Bueno, esta fue horrible. No, no me lo he pelado. De verdad. Qué asco. Qué asco de gente. Muchas gracias. Quiero nada más que rascar. Estoy a hueso. Estoy tirando, no, cortándome jamón. Aunque yo se escote alicia, son cosas que no tienes adunción de ninguno. Muchas gracias. Y por eso este mundo está como está. De verdad. Está lista la gente. Diversidad son en el TikTok. Escuchadme. No tiene... ¿No tienen otra cosa que hacer que meterse en el directo de una niña de 18 años a comentarle burradas? ¿En serio? Es una pregunta seria, eh. Estás tragozada, la verdad. Estoy muy contenta. No, no voy al concierto. Hola, muchas gracias. Niña lo ha dicho porque, bueno. Sí, tengo 18. Alicia, dime. Se aburre mucho la gente. Te lo juro. Están fatal de la cabeza. Tengo 18. Me he chocado. No, no, de verdad. 18. Aquí no hay mucho que rascar ya, eh. Esto está más... Cortado ya. Un lugar de concentración. No, 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 tengo 18. No puedo sacar el cuchillo. Lo llevo bien, la verdad. No, no. No, 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 no. Tengo 18. Chico, por favor, tengo 18. No, 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 no. No, que está todo perfecto. Solo que está ya en sus últimas. Y tampoco hay mucho más que cortar. Ale. Sigo teniendo hambre, pero... Pues, al té. Al sencillo. ¿Qué es esto que es la hora? ¿De los pajeros? si eso es lo que es joven